La historia de Carolina Píparo 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 Eligió un camino Eligió un camino para reconstruirse A partir de esa idea original Y ella eligió El camino de la política Y está muy bien que lo haya hecho Porque yo escuché muchas veces criticar Aquellos familiares de víctimas que eligen este camino Y diciéndole que ponen al servicio otras ideas, su valor No, 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 no La política es una alternativa importante Quizás la única alternativa importante Para reconstruir una sociedad Ella eligió el camino de la política Y en el camino de la política Adoptó decisiones políticas Y adoptó decisiones partidarias Ella eligió un camino El camino que ella eligió Podrás cuestionarlo, podrás estar de acuerdo o no Fue el de ser parte de Juntos por el Cambio Eligió ese camino político Tuvo la opción de transformarse en diputada provincial Y además de ser diputada provincial Fue, obtuvo un cargo Que lo cumplía a Tonoren Porque no puede tener dos cargos simultáneos Que es el de ser En la Municipalidad de La Plata Secretaria de Asistencia a la Víctima Y Política de Género De la, como usted decía Municipalidad de Mar del Plata En ese camino político Que ella desarrolla Y frente al cual Da cuentas A quienes la eligieron Y la decidieron A ese cargo Se produce el hecho Este que te mencionaba al principio En los primeros días de enero En que Padece una circunstancia De un robo De su cartera De un celular Eso no lo tengo muy claro Y como secuencia siguiente A este robo Hay una Persecución Bastante enloquecida Ella estaba en su vehículo Con su marido Juan Ignacio Bulsari Que termina En un raíz De recorrido Por las calles de La Plata Alta velocidad Avanzando a contramano Que termina Atropellando A dos jóvenes Que iban en motocicleta Que no eran Y si así lo creyeron Equivocados Estaban Quienes Habían cometido El robo Que luego Denunció Pero a partir de ahí Se produce un hecho En el cual quiero detenerme Porque Tras arrollar A los dos pibes Que iban en la moto Que no tenían Absolutamente Nada que ver Con el robo Que ella había Padecido Arrastran la moto Durante Dejan a los pibes tirados Arrastran la moto Durante casi tres cuadras Hasta que se les prende El vehículo Y se detienen En un lugar Donde estaba La guardia urbana Para ¿Para qué? Este es el tema Porque Pasaron por la puerta De la comisaría No se detuvieron en ella No asistieron A las víctimas Y El caso viene aquí De que En esta semana Yo particularmente Me he pronunciado En estos días En considerar Que el hecho De que No haya asistido A las víctimas Siendo paradójicamente Cumpando el cargo De secretario De asistencia A la víctima En una En un municipio Que está regido Por Juntos por el cambio Que tiene como intendente Julio Garro Le inhabilita Moralmente Para Para ocupar ese cargo Y ha sido parte De un grupo Muy 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 grande De decenas Y de cestas En familiar de víctima Que hemos padecido Tragedias Similares a las de ella Pensando que ya está Moralmente inhabilitada Para ocupar ese cargo Y que debe Renunciar Carolina Tipar Elegió un camino Que es de la política Luego no puede decir Como dijo Tras los hechos Que padecía Una persecución Política De parte de quienes Pedíamos su renuncio Porque ella está Instalada en el mundo De la política De la política Partidaria Lo que hemos planteado Muchos Muchísimos Familiares de víctima Es que ella no está En condiciones Después del Hecho de cometión Tras lo cual Hay versiones Y está investigando La justicia Si ella y su marido Estaban o no Alcoholizados Y la campaña Que hicieron Posterior De encubrimiento Para lograr La impunidad Frente a este Caso En el que está Implicada Del cual la justicia Dará su Su veredicto Siguiendo los caminos Lentos Que suele tener La justicia Pero Se expedirá Lo que nosotros Planteamos Lo que yo planteo Es que Quien es secretario De asistencia De la víctima Bajo ninguna circunstancia Puede Puede Trascometer el hecho Que cometió De perseguir De atropellar A alguien Que iba en moto Creyendo que era Otra persona De dejarla abandonada De acostar Durante tres cuadras Una moto Debajo de su vehículo Sin llamar al examen Sin pedir asistencia Para las víctimas No puede ocupar Ese cargo No me estoy refiriendo A su cargo De diputada provincial Ella está elegida Por un partido político Por un frente político Que es junto Por el cambio Y a sus votantes Deberá darle cuenta Cuando te hablaba De la residencia Y te decía Que era volver A la normalidad Nadie se vuelve Bueno ni malo Por algo que le sucede Vuelve a la normalidad Ese es el primer paso De la recomposición Y si ella eligió Juntos por el cambio Como opción política También sabemos Que juntos por el cambio Se expresa muchas veces En creer que hay víctimas De primera y víctimas De segunda Ella ha actuado De acuerdo A su concepto Esto es una discusión Política Que yo quiero quitar De este lugar De cuál es su idea De la víctima Ella no ha sido capaz Siendo familiar De víctima Tratando de recomponer Su vida No ha sido capaz De tener empatía Con aquellos A quienes dicen representar O pretendidamente cuidar A través de la Pérdida asistencia A la víctima Que los comunidades De víctima Estén vinculados A la política Incluso a la política Partidaria Está bien Es una opción Que tienen Lo que estamos discutiendo En todo caso Es que si esa opción Que ellos eligen Nos lleva a tratar De apañar Y de cubrir Como he intentado cubrir Junto por el cambio De apañar Con un comunicado Sin nombres Pero de apañar Con un comunicado El atropello Que cometió Carolina Píparo Vamos En este sentido Por muy mal camino Porque Nos está enseñando Nos está enseñando Con su accionar Que es valido Aquello de la justicia Por mano propia Independientemente De que su marido Quien era El que manejaba el auto Sea condenado Por Intento de De homicidio Ella tiene Una responsabilidad Moral Porque yo creo En las responsabilidades Morales Yo creo Que un familiar De víctima No puede Permanecer Indiferente Frente al sufrimiento De otro Porque ha padecido El sufrimiento Eso es lo que yo pienso Y en ese lugar Creo que Carolina Píparo Debe Indesceptiblemente Renunciar Y esto no es Una imputación Política Si querés También puede tener Su aspecto político Es una Imputación Moral Yo creo que está Inhabilitada Moralmente Para ocupar Ese cargo Y que debe renunciar Y si no tiene La capacidad De renunciar Si no tiene La humildad De renunciar Para reconocer Su error Y perdón Le ha pedido A las víctimas Los responsables Políticos Deben Hacerla renunciar O hacerse cargo De ser cómplices De lo que se hizo